en algunos municipios como fue Comal, ahorita están en Coquimatlán. Y bueno, lo que ya es a partir del periodo ya concreto de lo que es Navidad y Año Nuevo, a partir de 16 de diciembre hasta el 1 de enero, que concluimos el día de ayer, el balance es el siguiente, lo que fue en zona de playas y balnearios en el estado de Colima, tuvimos un saldo blanco, no tenemos incidentes de personas que hayan perdido la vida o que hubieran tenido algún incidente de mayor trascendencia. Y al menos se realizaron en lo que fue en aguas marinas, 19 rescates, todos realizados por personal guardaridas de la Unidad Estatal de Protección Civil, de los municipios de Manzanillo, de Tecomán, de Armería y Secretaría de Marina, que se sumaron con guardaridas desplegadas en todas las playas del estado. Concluimos o también cerramos con una cantidad de 34 accidentes múltiples con lesionados. Podríamos señalar que no tenemos un saldo blanco en carreteras, ya que tuvimos algunos decesos en varios accidentes. ¿Cuántos fueron? El total de fallecidos, digo, aquí nada más quiero precisar algo porque luego no en todos los casos son turistas, muchos son accidentes mismos de gente local, que es el tránsito común. Nosotros detectamos al menos 11. En total de incendios que también hubo un servicio que se nos elevó bastante en esta temporada fueron los incendios de casa habitación. Al menos se recibieron 25 reportes en todo el estado. En muchos casos eran casas abandonadas, es importante señalarlo. Bueno, y ahorita el tema que estamos batallando muy pronto porque inició antes fue el tema de incendios de pastizales e incendios urbanos. La semana pasada tuvimos varios en el municipio de Villa de Alba, precisamente en Punta Diamante, donde estuvieron varios de ustedes cubriendo algunas notas. En totalidad en esta quincena se cubrieron 186 servicios de emergencia. Aclarar que todos fueron cubiertos por diferentes instituciones. Las unidades municipales de protección civil de los 10 municipios, unidades estatales de protección civil, grupos voluntarios como cuerpos de bomberos, cuerpos de bomberos Colima, Tecomán, Manzanillo, Cruz Roja Mexicana. Y bueno, en total el balance fue ese, 186 emergencias que se cubrieron. También hay que reiterar que el evento de Manzanillo se ilumina, se presentó sin ninguna novedad, sin ningún lesionado, sin ningún servicio de relevancia. Afortunadamente todos se pudieron divertir en sana convivencia familiar. No tuvimos registro de accidentes en carretera en el regreso, ni tampoco algún incidente con la pirotecnia que fue consumida ese día. Y bueno, todavía tenemos presencia de algunos turistas que todavía se quedan esta semana en las zonas costeras. Invitarlos a que sigan respetando mucho el tema de horarios para guardavidas, las zonas y las banderas. Ahorita tenemos un poquito de mar de fondo. Creo que en general es el balance que tenemos. No sé si hubiera alguna idea. En cuestión de necesidades, para este 2023, ¿cómo se encuentra protección civil? Mira, afortunadamente después de varios años logramos un incremento en el... Digo, varios años porque no se había incrementado. Obtuvimos casi el 30% de aumento en el presupuesto, son 4 millones y medio. Estamos participando ahorita en un proyecto federal para bajar un recurso FOPREDEM. No me gustaría adelantarme, estamos todavía en el proceso de que se valora y que nos digan, pero espero que en este primer mes tengamos buenas noticias porque eso va a beneficiar a todo el Estado. Ahí en el tema del Atlas de Riesgo. Y bueno, creo que el panorama es favorable dentro de las situaciones que vivimos en el 2022, como fue el sismo, como fue los huracanes, nos permitió sensibilizar a muchas de nuestras autoridades. En el caso de los diputados que tuvieron a bien aumentarnos el presupuesto y la gobernadora, que la verdad siempre, bueno, al menos en el caso de la Unidad Estatal de la Tresión Civil, siempre ha apoyado bastante. Y bueno, es un trabajo que también se tiene que llevar a cabo desde los municipios, y la mayoría de los presidentes municipales han apostado por esta área, como lo señaló. El sismo vino a sensibilizar a todas las autoridades que de alguna manera autorizan los presupuestos, que autorizan mucho el recurso, y creemos que el 2023 va a haber mucha oportunidad. ¿Cuál sería, digamos, donde se estaría enfocando este incremento de presupuesto? ¿En qué áreas de protección civil? Todavía tenemos que hacer un trabajo con la Secretaría de Planeación y Finanzas. No creemos, parte se va a ir para contratar más elementos, quizá mejorar el salario de los compañeros, y esperamos adquirir más equipos. Pues ahorita en el tema, inclusive de playas, aunque se estuvieron desplegando cuatro motos, de la Unidad Estatal de la Tresión Civil, nada más es una. La Comisión de Búsqueda nos ayuda, nos ha prestado hasta tres vehículos más, cuatro motos, Razer. En el caso de Manzanillo, pues ellos tienen por el tema de policía turística, etcétera, etcétera. Pero queremos invertirlo, bueno, en empezar a adquirir todos estos equipos, que la verdad es que en este momento no se tienen. Eric, preguntarte del estado actual del volcán, vemos otros colos que ya empezaron a registrar actividad en lo que habrá el año, pero el de aquí de nosotros, ¿cómo está? Ha estado tranquilo. Quien está en monitoreo permanente es la Universidad de Colima, a través de su observatorio. Semana a semana nos están mandando reportes. Aquí en nuestro centro de comunicaciones tenemos varias cámaras que están monitoreando las 24 horas. Tenemos los sismógrafos. Ellos tienen diferentes detectores que están monitoreando la actividad de gases, la actividad sísmica. Están también haciendo un monitoreo constante. Y te puedo comentar que hay muy buena comunicación. De hecho, tenemos un grupo directo con el director, que es el doctor Raúl Arámbula, y con todo su equipo. Y hasta este momento, el volcán está en una etapa todavía que no se pueda considerar de actividad. Y bueno, esperemos que así continúe. En cuestión de las réplicas, ¿se continúan percibiendo ligero sismo? ¿Son parte del sismo del pasado 19 de septiembre? ¿O qué lectura tienen ustedes? Mira, en el caso de la réplica, lo que te dice la ciencia es que siempre son originados en el mismo punto donde hubo una ruptura. Varios de los sismos que hemos vivido posteriores ya en las últimas fechas, en la mayoría de los casos ya las réplicas ya no son en la zona de... o el epicentro ya no han sido en la zona de Michoacán, donde fue el epicentro anterior, se me fue ahorita el nombre en Cualcomán. Algunos sismos se están generando ya del lado de Colima, aunque la misma ciencia te dice que es en la misma zona, no el mismo punto, ya no podríamos estar hablando específicamente de réplicas. Pero bueno, hay que señalar nada más como dato, vivimos en una zona altamente sísmica, tenemos una zona de subducción frente a las costas de Colima, donde se están... bueno, dos placas se están haciendo contacto. Y digo, un dato que quisiera comentar para tranquilidad de los colimenses es que al menos diario, independientemente del sismo del 19 de septiembre, diario en Colima se registran cuatro sismos. No todos son perceptibles, pero siempre se están viviendo sismos, es algo que siempre ha estado presente. Desafortunadamente los últimos, en la mayoría de los casos, han sido perceptibles para la comunidad y eso nos ha estado manteniendo una alerta. Y bueno, también hemos detectado que hacia el lado de las costas de Guerrero se están generando todos estos sismos, pero vivimos en una zona bastante importante de actividad. ¿No es anormal entonces toda esta actividad? Pues de acuerdo a lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional, siempre hemos tenido al menos cuatro, se están registrando cuatro y ellos se tienen registro, y bueno, de alguna manera, pues sí estamos en una zona que estamos expuestos a este riesgo. ¿Se está preparado para un sismo de mayor magnitud? Hace falta mucho trabajo por hacer, esa es la realidad. Como ya lo comenté, pues estamos bajando por ahí algún proyecto federal. Sé que por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil también hay un proyecto nacional para este año para verificar el tema de alertas sísmicas. Y bueno, la primera semana, digo, las primeras semanas ahora de enero, vivimos la Semana Estatal de Protección Civil, pretendemos hacer alguna dinámica con expertos, algún foro donde pueda participar el público, precisamente con expertos del Servicio Sismológico Nacional, gente que venga de otros estados en la experiencia, para ver qué tan conveniente es el tema de una alerta sísmica en Colima. Ok, sobre este anuncio que ya se dio, que Colima sí va a entrar en esto de la alerta sísmica, ¿qué información se tiene? Mira, como lo comento, la parte de la Coordinación Nacional aporta un recurso, todavía no hemos tenido las reuniones, me gustaría esperar un poquito más para poderlo hacer. ¿Va? Perfecto. ¿Algún mensaje final para todos los que te están dando? Pues agradecer mucho el apoyo que siempre hemos tenido por parte de los medios y seguir invitando, exhortando a la gente. Todavía hay turistas, como lo señalé, en las playas, hay gente que todavía permanece algunos días, la mayor parte ya regresó, sin embargo, seguirlos invitando en la zona de playas a seguir respetando los horarios, las zonas donde hay guardavidas, respetar el color de las banderas y si van a viajar para regresar, pues bueno, cuidar mucho las condiciones mecánicas de su vehículo, respetar los límites de seguridad, utilizar el celular y bueno, ojalá que ya empezamos poco a poco a bajar otra vez nuestra incidencia de servicios de emergencia. De acuerdo. Muchísimas gracias, director. Gracias.